Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Te brindé la mejor de la suerte Me propuse no hablarte ni verte Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada No te aferres Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue Así fue Te brindé la mejor de la suerte Me propuse Me propuse Me propuse no hablarte ni verte Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas Me propuse Y que regresabas No te aferres No me dijiste Y que regresabas Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue El Cifre El Cifre